Chicas, pues ya hoy es viernes, viernes, viernes y bueno, ayer no les terminé el vlog, chicas, porque realmente me sentí muy mal, me dolía mucho la cabeza, me tomé una pastilla y me recosté un rato, pero pues bueno, gracias a Dios se me pasó, así que este, hoy ya no les grabé tampoco, ya me levanté algo tarde, desayuné y este, y me puse a limpiar un poco la casa, ahorita vine por el correo, imagínense ya son a una de la tarde. Lo que voy a hacer, chicas, es este, estoy esperando el correo, perdón, estoy esperando el correo porque me van a llegar las cositas que les voy a mostrar ahorita que me lleguen, son este, son unos este, como extensiones o algo así de girasoles, no extensiones, es como una enredadera o algo así, que voy a poner en el Porsche, y entonces me llegó la notificación de que hoy me llegó, encontré una planta preciosa, preciosa, que les voy a mostrar aquí una fotito para que la vean, chicas, yo estoy muy obsesionada, así como que con los árboles de flores, me encanta, a mí me encantan las flores, entonces en esta temporada sí ya me atrasé, ya me atrasé porque mi esposo no ha podido llevarme a comprar este, lo que son las plantitas que quiero sembrar, ya ven ustedes que tenemos que sembrar, algunas vienen así como en camotito, algo así, entonces las tienes que sembrar en un tiempo determinado, para que ahora en la primavera pues florezcan, entonces no he comprado nada de eso, hace como cuatro años atrás, sí sembré bastantes plantas, si encuentro alguna foto por ahí, les prometo que se las voy a mostrar, y ahorita pedí una de un árbol de rosas, no de rosas, de flores rojas, que, ay no recuerdo como se llama, y también pedí otro, que es un cerezo japonés, algo así, es un cerezo japonés, y bueno primero más que nada me fui por los reviews, porque hubo varios que están hermosos, pero no les daban buen review, entonces no me quise arriesgar, y estuve buscando los que si tenían buenos reviews, entonces esas dos plantas fueron las que compré este, si me salieron algo caritas, chicas, pero espero que valga la pena, porque están preciosas, preciosos, ando buscando la bugambilia chicas, la bugambilia, pero no sé si se pegue aquí, porque en esta área donde yo vivo, es como una mezcla de arena arena y tierra, entonces eso dificulta mucho cuando plantamos algo ahí en la casa, hace que no todo pegue, también estuve buscando, hace tiempo mi compadre había sembrado ahí una granada y pues no pegó, chicas, se murió, no pegó, entonces este, estuve buscando igual la granada, y estuve viendo este, una planta que encontré, que supuestamente esa planta aguanta frío y todo eso, entonces también hice una pregunta ahí, a ver si me contesta la la persona que la vende, que es si esa planta va a crecer aquí entre lo que es la arena y y la tierra, entonces ya depende de lo que ella me conteste este, entonces ya voy a decidir si la compro o no lástima que acá dicen que acá no pega limón, porque varias personas me han comentado, que han sembrado limón y no la temperatura es muy fría entonces eso los seca, los mata y no pega también hay ciertas plantas que no puedes tener afuera de tu casa porque el frío las quema, entonces eso es una de las cosas que no puedes tener como me gustaría, chicas, a mí me encantan todos los árboles frutales me encantaría tener mango, este, limón, naranja, muchas cosas pero aquí no pega nada de eso, chicas, no pega nada el México, en México tengo dos terrenos, chicas, dos terrenos grandes entonces este, les dije a mis hijos que fueran y sembraran árboles frutales pero pues ya saben, los chamacos no son, no son iguales que uno, verdad entonces mi mamá pues como ya está grande, mis hermanos todos andan en su rollo entonces no tengo, pero luego van a ver, voy a conseguir una persona que me vaya a sembrar árboles frutales y no sé, a lo mejor en unos años ya cuando ya esté viejita, vaya a pasar mi vejez allá a México porque sí, chicas, yo quiero pasar mi vejez allá en mi tierra donde yo crecí más que nada, así que, pues allá quiero terminar mis días si Dios me lo permite pero bueno, este, eso es lo que voy a hacer ahorita estoy abriendo el hoyo donde voy a sembrar el árbol que compré en la Fulayon hace días a rato les voy a mostrar una vez que ya lo siembre supuestamente, este fin de semana viene un frente frío y supuestamente el domingo va a caer agua nieve, chicas así que pues, vamos a ver cómo nos va con este clima porque está muy cambiante, ahorita está el sol y miren cómo ando, o sea, se siente bien agradable a pesar de que hay viento pero luego se viene frío y no, 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 está como, como loco yo creo que eso es lo que nos genera dolor de cabeza el clima tan cambiante ahorita también hay un virus aquí está el virus del flu este, hay muchas, muchas personas enfermas que han llegado a la clínica con, con eso del flu que es como una gripa muy fea espero a mí que no me pegue porque, ay no, este, qué horror por eso trato también casi de, de no salir así tanto y pues ahorita también que nos está afectando el polen más que nada las personas que tienen alergia, chicas en esta temporada se desata la alergia bien, bien feo así que esperemos que no me dé alergia porque, ay no, es horrible pero bueno, chicas, aquí seguiré esperando el correo y ya que me llegue les voy a mostrar las cositas que les voy a mostrar aquí lo que pedí, chicas miren, aquí llegaron en estas bolsas son dos, son dos paquetes de, para, 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 para poner ahí de enredadera, no sé cómo entonces vamos a ver la persona aquí mandó su tarjetita maylee beauty for life y miren, esa sí esa sí, miren chicas ay, las voy a acomodar bien así porque pues vienen apachurraditas pero estuve viendo los reviews que así vienen pero luego las acomodan y se ven preciosas entonces miren, esto es lo que voy a poner en mi Porsche para que se vea bonito ay, están largos pensé que no estaba largo fíjese, están largos y trae dos el paquete entonces voy a tener con este cuatro wow, sí me va a alcanzar para mi Porsche miren, está bien bonito sí, sí, no, no me arrepentí la verdad que están muy bonitos estuve buscando siempre cuando vayan a comprar algo en Amazon busquen los reviews, chicas busquen los reviews porque eso nos ayuda mucho para saber si un producto está bueno o no es muy importante cuando tú hagas una compra este, hagan su review no se les olvide nunca hacer su review yo de verdad que era una tonta porque yo compraba y no hacía mi review pero ahorita de ahora en adelante voy a hacer mi review porque eso yo sé que le va a ayudar a otra persona cuando vaya a comprar entonces de ahí nosotros nos vamos a dar cuenta si el producto realmente es bueno o no también pedí estos ganchos miren estos ganchos son para una cortina que pedí yo sé que sí va a ser como que muy femenina estoy yo mi esposo pero mi esposo no es chicas muy fijado en ese aspecto mi esposo no es de que si yo hago algo así como que muy femenino a él no le importa o sea él con que yo me sienta a gusto para él es más que suficiente él no es así de que yo soy la que hago los cambios aquí en la casa yo soy la que en el cuarto de pronto se mete la loquera hago esto, hago el otro y él nunca, nunca me dice que no siempre me deja hacer entonces él sabe que la que hace y deshace aquí pues soy yo entonces ahorita decidí hacerle un pequeño cambio así como un poquito femenino al baño este yo sé que debería pensar en él chicas pero eso va a ser cuando hagan el baño nuevo ahorita quería algo así pues como más que nada ahorita por su trabajo estoy más tiempo yo en la casa que él entonces pues por eso voy a hacer ese cambio ya cuando tenga el baño nuevo entonces voy a hacer un color que más o menos vaya para los dos pero por mientras este así lo voy a dejar miren compré estos ganchos que son como unos labiales unas bolsitas y unas zapatillas eso se los voy a estar mostrando más adelante en compritas de decoración para el hogar que ya ustedes lo van a estar viendo después miren el hoyo ya lo hice y traté de hacerlo bien profundo pero si se dan cuenta todo eso es tierra mucha mucha tierra dicen que hace años aquí que era mar quien sabe yo no sé solamente son cosas que dicen voy a voy a centrar con esta misma tierra que tiene aquí adentro se me hace que voy a abrir un poquito más para que vaya más como más profundo miren es tierra negra que trae esto como fertilizada se me hace que voy a abrir un poco más vente que voy a abrir y ya miren ahí quedó chicas plantada este arbolito que espero que se ponga hermoso hermoso voy a terminar la de pintar chicas y este para que ya quede listo quien sabe si la estoy regando o mejor lo hubiera dejado blanco pero le quise dar así como un toque diferente que siempre ando inventando cosas no sé pero bueno eso es lo que estoy haciendo pintando la de estos colores y una combinación de colores que quedó un poco diferente del otro miren pero espero que conoce sé que se vea diferente vamos a ver qué tal va a quedar también pudo haber sido pin verdad pero como quiero que quede más o menos de color aquí de mí de mi sala o sea que que maché pues tiene que ser más o menos este color como naranjita ya que lo termine les muestro como me quedó creo que así ya lo voy a dejar chicas ese color está perfecto solo voy a dejar que seque y listo ya ven que estaba blanco bueno ahora está de otro color y pues bueno espero que no lo haya regado a ver díganme ustedes qué tal lo ve hola 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 chicas me acabo de dar un bañito no me arreglé mi pelo porque está mojado solo me hice una trenza pero voy a ir con mi cuñada a un este a un condado por aquí cerca vamos a ir por unas pupusas ya que una señora hizo pupusas y está vendiendo y aquí no es muy común encontrar pupusas solamente hasta hasta la ciudad entonces voy a aprovechar voy a ir a su casa ya de ahí nos vamos este porque ella es la que conoce y ella pues va a manejar también para ir hasta allá para ir por unas ricas ricas pupusas para comer y así sirve que no hago de comer así que voy a arrimar a su casa pues ya dejé todo limpio allá ni les había comentado pero ya empecé con las batidas o creo que ya le había comentado no me acuerdo pero ya comencé con la batida chicas para la tiroides y la energía y estaba pensando grabarles un video especial para compartirla con otras personas más que nada la información que dio pues el médico ese ahí en despierta américa entonces estoy preparando a ver si en uno de estos días grabo para darles la receta de la batida así cuando quieran ir a hacerla pues ya la hacen las personas que como yo padecen de la tiroides y pues así chicas entonces voy a tratar de grabarles un poco ahí a donde vamos es un pueblito pequeño por lo que sé es un pueblito pequeño y después hay otro condado cerca de ahí que se llama Clinton algo así yo casi no voy por allá siempre voy más a Fayville que a Clinton pero igual dicen que Clinton me queda más cerca y aparte pues que también es grande eso si no lo sé pero este de preferencia me gusta ir más a Fayville porque están pues hay más tiendas más grandes y todo eso y este ahí hace rato llegó FedEx me trajo unas este pedí unas lucecitas blancas para mi makeup room porque había pedido una pero son de colores y esas son así como blancas yo quería blancas porque tenía unas amarillas pero amarillas no quiero quiero blancas entonces este ya las acomodé ahí en el makeup room y este chicas tengo videos ahí pendientes que les tengo que grabar por ejemplo mis productos terminados tengo este unos productos que me mandaron de una compañía unas cremas entonces este esos también tengo que hacerles ese video y que más tengo otro video otro video oh si de la paleta de Beverly Hills y bueno son varios videos que les tengo pendientes entonces voy a tratar hoy de hacerlo este ya les tengo arriba un video de la paleta de las paletas de Too Faced las que compré de las chicas que me pidieron que les hiciera el video y pues también les hice un mini maquillaje entonces este ese ya lo tengo arriba probablemente hoy hoy lo liberé nada más voy a lo que es tomar la foto de la portada y ya es lo único que me hace falta la portada para poderlo liberar porque ya lo subí ya nada más está para liberarlo y pues bueno espero que les guste estaba viendo también que cuando grabo con esa cámara grande este como que sale como muy rojizo no sé le voy a hacer checarlo los series y también ya tengo por ahí en la canacita de compras la cámara para los vlogs así que estoy contenta espero que ya pronto les dé mejor calidad de videos así que bueno chicas ya llegué aquí con mi cuñada ok ok No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hola a todos y aquí tenemos muchos candies y yo miro muchos que me gustan. A ver, vamos a ver cuáles son. Mira eso. Mira, este cuánto cuestaría. Vamos a ver cuáles son. Mira. 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 Mira qué es esto. Mira. 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 Encomiendo. Mira.